...lugar de donde van a despedir por última vez en Provincia de Buenos Aires, lo aclaro así porque el cuerpo vuelve a Santiago del Estero, estamos hablando de la despedida de Ubito Flores. Eso es Villa Udaondo, digo bien, ahí está nuestro compañero. Está nuestro compañero Facundo Medina trabajando en vivo y en directo, lo que están viendo en pantalla es un dron, es una imagen aérea de cómo se está llevando adelante, como decía mi compañero Federico, el último adiós a Ubito Flores. Facu, te estamos escuchando, buen día nuevamente. Sí, bueno, sigue llegando gente, por supuesto, amaga alguna llovizna, hay algunas caras que miran hacia el cielo pidiendo que por favor no empiece a llover, pero bueno, mucha gente que se está juntando aquí, nos dijeron que hace un ratito el cuerpo estaba a la altura de San Nicolás, que estaba llegando, ya estaba entrando en la provincia de Buenos Aires, acá estamos en zona norte, esto es Ituzaingón, estamos muy cerca del acceso sudeste, siempre calculando a la hora que podría llegar el cuerpo aquí, acaban de entrar por una puerta lateral al predio los familiares, algunos de los familiares, por supuesto, y también los músicos, se espera que venga también gente de la cochería para poder acomodar lo que va a ser todo adentro, en el bufet, como nosotros les explicábamos, el cuerpo va a estar presentado en un bufet que da hacia la cancha, la gente va a pasar por la cancha y va a poder ver el cuerpo hacia el interior del bufet a través de los ventanales. Bueno, va a venir la gente de la cochería para prepararlo, hay que tener en cuenta que es un cuerpo que ya lleva varios días, entonces bueno, por eso la preparación va a ser otra, va a ser especial. Claro. Pero bueno, va a ser a cajón cerrado, me imagino Facu, teniendo en cuenta de que el fallecimiento... ¿No? ¿No? No, quieren hacerlo a cajón abierto. Ah, mirá. Bueno, hay que ver las condiciones, ¿no? Quieren que la gente lo vea. ¿Sabés por qué se va a hacer a cajón abierto? Ahí estoy hablando con un especialista, con Marcelo Racco, le habrán hecho al cuerpo seguramente un tratamiento que se llama tanatopraxia, que se le colocan unos químicos especiales y le dan un margen como para que pueda... Conservación. Exactamente, de 90 días, un margen de 90 días sin la necesidad que tenga un frío extremo, así que más que seguro que se llevó adelante esa práctica, por eso se puede hacer la despedida a cajón abierto. Estamos seguros, ¿no, Jorquito? Digo, ¿estamos seguros de que le hicieron eso? Y entiendo que tienen que ir... El dato es brillante. No, no, pero es que corresponde... Pero entre las cocherías lo tienen que llevar adelante, me parece, ¿no? A eso voy. Es que corresponde que se lleve adelante esta práctica, ¿por qué? Por el tema de que se va a hacer a cajón abierto, que hubo una distancia y una cantidad importante de horas por la cual se fue trasladado. ¿Altas temperaturas en la provincia de Santiago entero? En el norte hubo altas temperaturas, exactamente. Por eso pregunto. 40 grados, o sea... No, no, el dato es perfecto, pero esperemos que... Y además en el momento no se sabía que iba a venir acá, entonces creo que las personas... No. Bueno, no, era una negociación, pero me parece que las personas que lo terminan llevando, porque recordemos que el cuerpo de la morgue lo retira el chofer, el hermano de la mujer de Karina, este Enríquez, algo que enojó muchísimo a la familia de Buenos Aires. Porque dijeron, ¿quién es Enríquez para retirar el cuerpo? No es familiar nuestro directo. Bueno, esto tiene que ver con la peca, ¿no? Espera, pasa, Facu, ¿está todo bien por allá? ¿Pasó algo? Contanos cómo se está desenvolviendo este último adiós. Esperemos que tampoco haya ningún tipo de descontrol, digo. Hablaban de unas 30.000, 40.000 personas, Facu, aproximadamente. No sé si hay seguridad en el lugar para poder llevar adelante algún tipo de ordenamiento. Bueno, está la policía acá a una cuadra, más o menos. Sí. Hoy alguien de la organización se animó a tirar ese número. Estamos lejos, por supuesto, de esas cifras. Claro. Pero recién arranca esto, amigo. Pero sí, recién arranca y hay gente desde ayer también, ¿sí? Lo que sí que la música cada vez suena más fuerte, cada vez los gritos son mayores. A pesar de la tristeza y el dolor, la gente lo despide con alegría. Vamos a ver si podemos hablar con un familiar también, ¿sí? A ver, señora, ¿cómo le va? Hola. ¿Cómo anda? ¿Su nombre cómo es? Betty. Betty. ¿Vos sos familiar? ¿Era familiar? Mi hermano, mi hermano era el bajista y era amigo. Aparte de eso, eran amigos. Y bueno, estuvieron con el Super Quinteto, arrancaron con el Super Quinteto, después Super de Oro, y cuando él se hace solista, se separa de los músicos, digamos, que ahí estaba mi hermano. Y mi hermano había dejado de tocar unos años también por ese... Comienzo del grupo Fénix. Más de 30 años, más o menos, yo estaba de plomo con ellos. Ellos se ensayaban acá cerca, y bueno, tuvieron bastantes años con Fénix, y bueno, después se fue para Santiago y armó todo lo que armó allá. Recuerden, la banda de folclore que tenía en sus principios. Porque muchas cosas vividas con él, como dijo ella. Era una persona muy solidaria, muy amigable, muy divertido. Y la verdad que... Esa palabra que se repite tanto. Siempre en el corazón, ¿no? Solidaria. Solidaria. Da la sensación que se acercaba a la gente, que se acercaba... A ver, vamos a ser sinceros. El lugar que estamos viendo es un lugar sencillo y un lugar humilde. Como todos los de los urbanos. En donde él llevaba adelante un acompañamiento importante, porque en ese club lo que hacían era contener a chicos seguramente en situaciones complejas. Entonces, cuando hablaron de los geriátricos a los que él hacía aportes. Cuando hablaban, por ejemplo, de los comedores comunitarios. Hablan también de ese club que estamos viendo, que quizás cuando uno habla de un artista, tiene el recuerdo de un velatorio en el Congreso, tiene el recuerdo de, no sé, la legislatura porteña, o incluso de algún lugar que terminan cediendo, de algún municipio que nosotros conocemos. Sin embargo, la decisión fue el club, pero tiene una historia eso, Facu. Contala nuevamente. Claro, bueno. Sí, sí. Este club, a ver, cuando no era club todavía, cuando nos cuentan que era un descampado. Imagínense que nosotros estamos en Tuzangol, les repito, muy cerca del acceso sudeste, perdón, del Camino del Buen Aire. Acá nomás está el Camino del Buen Aire. Esta zona es... Bueno, tiene una vegetación enorme, la conocen. Lo que nos cuentan es que era un descampado, toda una arboleda, y que se encontraban con el dueño del terreno a ser payadas, a pasar toda la noche tocando, a hacer peñas. Se podían quedar uno o dos días, me contaban, cantando, tocando guitarra. Y fue algo que nunca dejó de hacer Hugo. Eso fue lo que nos rescataban. Aunque Hugo nunca dejó de venir, que venía con grupo, que venía con amigos, que venía con familiares, ¿sí? Pero a ver por qué hay movimiento. Me parece que está viniendo... ¿Quién está viniendo, señora? Debe ser gente de los fans, de otros, de Merlo, José Sepá, de algún lado. Viene una banda enorme. Bueno, van a empezar a organizar la fila ahora. Hablemos con la gente, hablemos con la gente. No nos peleemos. La verdad es que es importante, Facu, también el testimonio, lo que representó Hugo para ellos. Si lo conocieron en alguna oportunidad. ¿Cómo se acercó? Porque, bueno, tengo entendido que hizo mucho trabajo de beneficencia también. Mientras vamos hablando a la derecha de la pantalla, están pasando tus fotos con Uito, ¿sí? Gran trabajo de la producción, de Hernán, de Tomás, de Gonzalo, de Seba. Todas las fotos que nos están llegando, que recién leía Javi en WhatsApp, las estamos pasando para que seamos parte todos de esta celebración, esta despedida. Porque tiene algo de festejo, obviamente. Y más allá de, se mezcla, ¿no? Con la tristeza y con la alegría, y con el baile y con la música. Javi, ¿qué más? ¿Qué llega? Sí, así es. Un montón de mensajes, como contaba Agus antes, siguiendo lo que fue la caravana, el traslado del cuerpo de Uito hasta la ciudad de Buenos Aires, mostrándonos ahí el paso de la ambulancia. Esto en Lugones, Santiago del Estero. Bueno, ahí hay un montón de gente que se acercó a ver. Bueno, a ver, ahí vamos a pasar el video a producción. Sí, exactamente. A ver. Ahora perdieron, acá tenemos el mensaje. Sí, ahí está. Este era el paso de la ambulancia por Lugones, Santiago del Estero, que nos mandan los fanáticos que siguieron el trayecto del cuerpo de Uito hasta la ciudad de Buenos Aires durante todo el camino. Iban calculando los tiempos y la gente se iba a la ruta, se iba a la ruta para despedirlo. Me vas a acordar a la despedida de Diego Maradona, ¿no? Cuando se lo llevan de Casa Rosada. Por su despedida, ¿no? Por supuesto. Bueno, por supuesto. Pero la gente se fue a la ruta, al camino, más allá de la caravana que había, la gente que no pudo despedirlo, iba a la calle a ver pasar el féretro, a saludarlo, a darle su último adiós. Incluso me acuerdo que pasó por acá cerca del canal y la cantidad de gente que había, la que se subió a la autopista acá. Y es impresionante. Es despedir a un grande. Quizás Uito no llegó a la etapa de los diarios, quizás no era tan popular, tan abiertamente popular, no en medios, pero era muy querido. No era popular en los medios, digamos, de comunicación nacional. Tradicionales. Por eso creo que la gente también se acercó tanto a Crónica estos últimos días, teniendo en cuenta de que quizás no pensaron que iba a llegar Uito Flores a los medios de comunicación nacional. Hay muchísimos mensajes. Esos mensajes que ustedes están viendo en... ¿Cómo decirlo para que ustedes lo entiendan? En el WAP, bueno... La pantalla del costadito. Sí, cuadradito. Esa pantalla chiquita. Dígalo, dígalo cómo le sale. No, no, bueno, no lo quiero decir técnicamente. Esa pantallita pequeña que ustedes están viendo a la derecha de la pantalla son las imágenes que ustedes nos están mandando. La verdad es que estamos conociendo un poco más a Uito Flores. A mí me pasó eso en particular durante todos estos días, en donde da la sensación que no se resistía absolutamente a nada de lo que le pedían. Si le pedían una ayuda, llevaba adelante una colaboración, acompañaba un pedido económico en sus posibilidades. Recién Facundo estaba hablando con la gente y me parece que también eso es importante, poder seguir hablando con la gente y que nos cuenten qué representa Uito para ellos y también que nos cuenten si lo conocieron, si fueron a un recital, si esperaban ir, por ejemplo, lamentablemente este fin de semana y se terminó cancelando, porque, como decíamos también, este fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, había más de 20 recitales que iba a llevar adelante en la Ciudad de Buenos Aires y la explosión de la fama, porque en realidad había finalmente llegado al gran reino. Sí, la verdad que una lástima, ¿no? Porque es el lugar donde muchos añoran añoran tocar y, bueno... Consagración en Buenos Aires, es un gran rech, es un teatro ópera, un luna park para cualquier artista que viene peleándola desde hace tiempo, es una consagración, sí, sin dudas. La verdad que tremendo. Javi, ¿llegan más mensajes? Sí, un montón. Acá, grande Uito, siempre presente el rey de la huaracha, cielo está de fiesta, lo que vos decías, Fede, un poco es el mismo clima que ve la gente, que es una mezcla extraña entre tristeza y celebración por lo que fue Uito y la alegría que llevó a todo el mundo. Lo conocí por primera vez en Pasión de Sábado, claro. Mirá, ayer contaba uno de los familiares, Agus, ayúdame, Víctor, no me acuerdo si era el cuñado... Víctor era el sobrino. El sobrino, que se les complicaba ir a la cancha de River. Que era muy difícil ir a la cancha, era fanático, pero era pasarse todo el partido yendo saludando, en el partido saludando y volviendo saludando. Como que toda la gente le pedía una foto y él se quedaba y se sacaba foto con todo. Dicen que tardaban un montón en ir a la cancha, en volver y se les complicaba. Otra de las cosas que nos contaba es que en realidad los jugadores de fútbol, que son muchos chicos de las provincias, conocen esta música. Bueno, sí. Entonces, de hecho, hay muchos que son fanáticos. En los vestuarios... El Changuito Ceballos, el dictador de Boca, promesa de Boca, además es de la banda, entonces tenía contacto con él, se conocían del pueblo, hay un video de ellos juntos, el Changuito se despidió de él en las redes diciéndole, te voy a extrañar a hermano. O sea, ya se hablaban en esos términos. Y te voy a sumar un dato, Fede, que analiza la... A ver, te interrumpo, te interrumpo, porque me parece, perdón, Facundo, están llevando adelante la organización el ingreso, contanos. Me parece que acaban de llegar los padres. Sí, esos son familiares. A ver, para allá porque han llegado familiares, perdón, llegaron los padres, ¿no? Los padres ya están adentro, los padres ya están adentro, tranquilos, van a estar adentro, van a estar reguardados, los familiares más seguidos van a entrar en la cancha, los familiares, y después van entrando y saliendo. Van dando la ola, la gente entra y sale. Van a entrar y salir. Así se organizamos todo un poco y va a ser todo más prolífico. Claro, circulación continua. ¿Cuánta gente esperan más o menos? Están midiendo micros de todos lados, es impresionante. Están midiendo micros. Sí. Si nos organizamos todo, van a poder estar acá. Bueno, precisamente, con respecto a eso te quería comentar, Fede y equipo, ¿sabe que me están informando fuentes policiales que están midiendo muchos micros de la zona sudoeste y sur del conurbano bonaerense? La Plata, Ensenada, Varela, la zona de Quilmes, Avellaneda, lo que es La Matanza, Cañuelas, Esteban Echeverría, Loma de Zamora, así que calculo que esto va a ser muy, muy multitudinario. Dale, Facu. Están ingresando de a poco. Bueno, acá hay familiares que están... Familiares, ¿no? ¿Qué relación tenés? Primo hermano. Primo hermano. ¿Creciste con él? Sí, sí. ¿Sos de Santiago? Sí. Pero me crié acá, pero sí, somos de Campo Gallo. ¿Cómo te impactó la noticia? ¿Dónde estaba? ¿Cómo te llegó? No, estaba... No, no, a mi casa. A mi casa. Tenemos un grupo, estamos nosotros los primos, más allegados y nos fuimos. Todos músicos. Ah, grupo de WhatsApp, ¿es? Sí, grupo de WhatsApp y nos fuimos enterando y bueno, fuimos los primeros que fuimos. No me podíamos creer, pero bueno, qué sé yo, cosa que pasa. ¿Qué deja? ¿Qué te deja, Huguito? Corazón destruido. Corazón destruido. El 11 de hace poquito me había mandado un mensaje, siempre preguntaba por mi viejo, una gran persona, humildad. Me imagino que esperaban verlo el fin de semana, ¿no? Acá en los recitales. Sí, sí, sí. Sí, ya nos avisábamos. Ya habían organizado para ir al Gran Red y todo. No, impresionante, una locura. Una locura. Bueno, bueno, paz. Bueno, te agradezco mucho. No, gracias, una gran persona, la verdad. Una gran persona. Una gran persona. Bueno, el recuerdo de los familiares, por supuesto, se están organizando los familiares para entrar aquí, para allá ingresar por este costado. La gente va a entrar por otra puerta, por la puerta principal, el mayor público que venga. Está viniendo mucha gente, lo que nos están diciendo. Se ve que viene gente con bandera, que camina constantemente. Hay muchos que quieren ingresar por acá. Se está esperando que llegue el cuerpo que, por lo que calculamos, va a tardar todavía, tiene para más de una hora. Por lo tanto, bueno, va a haber tiempo como para ir acomodándose. Habrá que preparar el lugar también. Vieron todo lo que es preparar, por supuesto, una sala velatoria, que acá se va a improvisar, en el bufet de este club, donde juega el equipo La Guaracha, que le han puesto La Guaracha en honor a Hugo, a Huguito. Claro, claro. El equipo se llama La Guaracha en honor a Huguito por lo que significaba, por la música que representaba, por lo que representa esta porción artística. No me deja de impactar la cantidad de gente, Facu. No me deja... O sea, como voy en sorpresa en sorpresa, pero vamos con vos y escuchamos a ver lo que dice la gente. Va a ser una imagen de todo el día, la cantidad de gente. Señora, ¿usted es familiar también? No, no soy familiar, pero bueno, esto es el pueblo, ¿no? Un ídolo del pueblo que se ha ido y que es muy doloroso la partida de un ídolo tan grande, tan temprana, digamos, edad. Te veo emponchada, tu poncho, tu mate, todo. Sí, todo, todo, porque, bueno, somos del pueblo. Y él era del pueblo. Él era del pueblo. Un artista del pueblo que se ha ido tempranamente. ¿Vos qué son? ¿Cemita? ¿Cómo se llama? No, no, son tortillas santiagueñas. Bueno, yo soy cocinera, mi nombre es Berta Ruiz, llevo la gastronomía de Santiago hacia el mundo. Y hoy un amigo me ha venido a buscar, vivo en Avellaneda. Y, bueno, he tenido la oportunidad, porque he estado muy angustiada, viendo por la tele, por ustedes, viendo lo que estaba sucediendo en Santiago, llorando, viendo, y, bueno, he tenido la oportunidad de levantarme tempranito, de amasar y traerle. ¿Le trajiste para él, para el papá? Ah, veía que un buen ejemplo. Que son nuestras costumbres siempre, ¿no? Tiene una pinta, se ven divinas. ¿Vos vas a estar con ustedes también? Mirá, a mí no me gusta mucho, pero bueno, voy a probar, lo que nunca, debe ser la primera vez que me ven comiendo algo. Me han recibido con mucho cariño a los papás, le he dado un abrazo, y, bueno, he podido también acercarles. Qué rico que es. Son tortillas santiagueñas, muy costumbre de los pueblos. ¿Cuál es la diferencia de la tortilla que conocemos acá, con la santiagueña? Es más seca. Mirá, es más seca, es un poquito más dura, tiene una base, ¿no? Una base un poquito más dura, más crocante. Más crocante, sí, es de grasa, harina, agua y sal, así que, yo ando por las ferias del país llevando a la gastronomía de Santiago. Mañana voy a estar trabajando en Avellaneda, en la estación, y así andamos por tantos lados, ¿no? ¿Qué te deja, Uito? ¿Qué te deja, Uito? Y, bueno, tantos momentos en los desvelos, como yo decía ayer, en las noches santiagueñas que yo trabajo para el otro día ir a la feria, en las noches está con nosotros en el canto, en la cocina, y, bueno, se lo va a extrañar y se lo va a seguir escuchando. Estoy muy dolida, me ha afectado mucho, y, bueno, estar hoy aquí, estoy muy agradecida de poder haber venido y de poder despedirlo, ¿no? ¿Cómo se emociona la gente? Muy lamentable, la verdad. Gracias. Móvil, no tuyo, Facu, seguí hablando con la gente, la verdad es que... Es especial a Crónica que ayer estuvo firme junto al pueblo. Realmente fue el primero que estuvo todo el tiempo y es un agradecimiento muy grande. Por supuesto, perfecto. Gracias. Gracias, señora. Siempre junto al pueblo, rescatando lo popular, Y justo ustedes hoy hablaban, por ahí no se conocía tanto en el público grande, no se conocía en los grandes medios de comunicación, en los canales tradicionales de comunicación, porque lo popular tiene eso, ¿no? Totalmente. Siguiendo a algún autor, a García Canclini, lo popular es contrahegemónico. ¿Se están organizando ahí, Facu? Para definir algo que sea popular. Ahí se están organizando. Sí, sí, están organizando para ver quién entra. Lo que pasa es que es un momento complicado, ¿no? Porque mucha gente quiere entrar por este sector, que es un sector, ponele, un poco más privilegiado como para estar adentro del bufet, pero son muchos, ponele, sí, son muchos los que quieren pasar por acá y hay mucha gente que está esperando también, porque esta gente la que va a pasar por acá, los familiares, se van a quedar más cerca del cuerpo, sí, van a estar adentro del bufet, son los que van a estar un poco más cerca del féretro. Facu, el otro grupo de gente. ¿Sabés lo que habría que saber? ¿Cuánto tiempo les van a dejar de permanencia? Porque los que recuerdo yo, las despedidas de... No, es pasar y retirar. Claro, las despedidas de los grandes personajes es saludar a... Es continuo, es una pasada continua. No, pero ¿cuánto se va a quedar la gente? Después de que lo ve, se van a quedar en la puerta, se van a quedar así, es fiesta. Claro, es pasar, saludar, despedirse y retirarse, porque si no, no puede pasar tanta cantidad de personas, tienen que estar cuatro días. Claro, pero la gente se va a quedar en el lugar igual, afuera, en las inmediaciones, va a seguir la fiesta. Ah, bueno, eso sí. No, por eso le digo, preguntarle a la gente cuánto piensan quedarse después de darle el de la campeona de Bordeaux de familia. Sí, 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 son gente que son familiares que están organizando también, gente del club. Maestro, ¿cómo viene todo la organización? Hasta ahora estamos esperando los baños químicos, tránsito, vienen muchos micros, Baños químicos, y bueno, todo se desbordó un poco porque estábamos ayer que venía, que no venía, Se sabe a qué altura está... El tiraneo es horrible. Los familiares sufriendo todo este tema y los amigos, nosotros. Así que... ¿Vos sos amigo, eras amigo de... Amigo de hace... Él tenía, creo, 14, 15 años cuando... Yo soy municipal y siempre tuve unidad básica, ¿no? Y él venía en la unidad básica. Y esto era todo tierra. Esto era un pozo, una cava. Sí. Y después se rellenó y se metió la gente. Esto... Todo hicimos con Luguito. Las veredas, en la época que andábamos mal, nosotros en la época de Menem, los planes trabajarlos primero, hicimos 20.000 metros lineales de vereda con Luguito y mucha gente más, ¿no? Él era uno de los que impulsaba todo esto, ¿no? Se nos fue un gran... ¿Sabe más o menos dónde está el cuerpo? Dicen pasando ya mucho más San Nicolás. Sé que algunas dos horas más. Dos horas más. Sí. Me imagino la sensación rara tuya. El dolor, la alegría, despedirlo con alegría y el tema de la complejidad de la organización también. Yo la verdad que no lo puedo creer todavía. Me cuesta porque hace 15 días estuve con él, hicimos un videíto. Yo le había pedido que en la plaza hagamos... Y él me dijo, sí, no cobramos nada. En la plaza Barrio Nuevo que él trabajó. Hicimos la plaza. Él laburó ahí con cemento, con todo... No, él laburó, era un laburante. Las pasábamos mal. Pero bueno, él siempre estuvo. El dolor fortalece. No, sí, sí. La verdad que me... No sé. Tendría que abrarte... ¡Van de la guaracha! ¡Van de los vitos flores! Aguante, aguante. Esto creó él. Todo el mundo lo quiere, vienen de todos lados. Es algo que... Y vos lo conocés como persona. Él venía caminando por acá. Venía caminando, se ponía a hablar con la gente. Por ahí lo de enfrente, Ángel, todo eso. Los llamaban y decían, che, Wito, vení, hacete un tema. Y se ponía a cantar. Era una cosa... Nunca se creyó que era... Fue uno más, uno más de los nuestros. Empezó a venir acá hace muchos años, nos contaban, a tocar, a cantar. A los cinco años. Y primero, yo tenía conjunto rock. Y él venía conmigo y a él le gustaba fue el clore. Y bueno, y empezó... Agarraron la guitarra, lo hacían cantar acá. En esta casa nosotros le decíamos La Ponderosa. Charlie era el dueño. Y era un tipo que le gustaba mucho tocar guitarra, esas cosas. Y veníamos siempre. Y lo hacían cantar a Huguito. Y bueno, ya estaba en el alma de él. Bueno, ¿qué te deja? ¿Qué te deja? ¿Eh? ¿Qué te deja? Primero un gran dolor que lo perdí. Au. Se puso mal. Y bueno, me deja eso que lo conocí, que fui el amigo, que estuvo siempre en las malas, en las buenas. Y bueno, me deja por un lado una alegría de haberlo conocido, de haber compartido tantas cosas, no tenés idea. Como yo, como muchos de los que estamos acá. Y bueno, y el dolor de que no esté en cuerpo, pero siempre va a estar él. El alma me va a estar. Él venía seguido acá. ¿Estará por acá? Estará, está acá, está acá. Y yo sé que él sí. Y bueno, y siempre está. Esto no lo esperábamos, fue algo que él, el día que tuvo el accidente a las seis de la tarde, tenía acá, José Sepá, tenía varias giras. Tenía que estar a las seis de la tarde. Ahí arrancaba, como 25, qué sé yo las que tenía. Esperaban verlo, me imagino, esperaban verlo tocar en vivo en estos días. Yo estaba cansado de verlo, a ver si me entendés, Bueno, pero...